Niurka Marcos, conocida por su estilo directo y polémico, ha vuelto a generar titulares al expresar su opinión sobre la relación pasada de su hijo, Emilio Osorio, con la actriz Carol Sevilla. Este tema resurgió debido a la participación de Leslie Gallardo en la nueva temporada de La casa de los famosos de Telemundo. Leslie Gallardo, actual pareja de Emilio Osorio, reveló en el reality que su novio no era feliz durante su relación con Carol Sevilla. Según Gallardo, la actriz de Disney tenía pocos momentos disponibles debido a sus compromisos laborales. Aunque Emilio Osorio no ha comentado sobre estas afirmaciones, su madre, Niurka Marcos, no dudó en compartir su perspectiva. En una reciente interacción con la prensa, Niurka Marcos elogió su relación con Leslie Gallardo, destacando similitudes en sus formas de pensar. Sin embargo, no pudo evitar expresar su opinión sobre la relación pasada de Emilio con Carol Sevilla. Marcos afirmó que su hijo habría perdido tres años de su vida con su esnuera y que, en retrospectiva, le hubiera gustado que Emilio hubiera conocido a Leslie antes, para evitar lo que considera un tiempo perdido. Niurka Marcos comentó sobre la elección de parejas, sugiriendo que la gente tiende a buscar inconscientemente a personas con una energía similar. Además, compartió su preferencia actual por relaciones con chacalones, mencionando que la energía, hormonas y feromonas buscan patrones similares. Estas declaraciones de Niurka Marcos generaron reacciones mixtas en las redes sociales. Mientras algunos internautas lamentaron que la actriz estuviera hablando mal de su esnuera después de expresar elogios en el pasado, otros defendieron a Carol Sevilla, señalando la importancia del trabajo y la imposibilidad de estar siempre disponible debido a compromisos laborales. El comentario de Niurka Marcos sobre la relación de Emilio Osorio con Carol Sevilla ha avivado la controversia en torno a la vida amorosa de la familia, generando debates y opiniones diversas en las redes sociales.